La selección de Colombia y México despidieron este sábado su año con un amistoso en los Estados Unidos, en el que ninguno de los dos equipos contó con sus grandes figuras, pero le permitieron a sus entrenadores ver jugadores con miras a la competencia del 2024, entre ellas la Copa América. En pantalla te muestro las alineaciones de ambas selecciones y pasamos a lo que ocurrió en los 90 minutos. El partido empezó muy equilibrado por ambos equipos, Colombia tuvo la primera jugada de peligro comenzando el juego, minutos después Roger Martínez se asocia con Daniel Ruiz quien hace un fuerte remate pero el arquero mexicano la manda al tiro de esquina. Hasta ese momento la selección mexicana llegaba poco a la portería de Colombia, hasta que en el minuto 30 Jormann Campuzano comete un grave error en salida que aprovecha claramente los jugadores mexicanos para hacer el primer gol del partido, Ospina no pudo hacer nada tras el fuerte remate. En el segundo tiempo Colombia fue con todo para tratar de conseguir el empate, sin embargo al minuto 50 llegaría el segundo gol de México por un grave error de David Ospina, al 55 llegaría el descuento de la tricolor y minutos después llegaría el empate por medio de un golazo de Roger Martínez. ¿Para ti cuál fue la figura de Colombia? Recuerda dejar tu opinión en los comentarios. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.